Gómez Gómez, uno de los mejores creadores de stickers en Whatsapp, se une a esta edición de Fútbol Picante. Ha hecho unos buenos estudios. Ha hecho unos buenos estudios. Me urge, hermano. No, no, te lo voy a pasar. Me urge. Falta código, la verdad. Hay cosas sagradas, el vestuario, tu familia, religión, el Whatsapp. Bueno, a ver, Herc, ¿cuántas posibilidades del cero al diez hay de que Chicharito triunfe si llega a Chivas? Primero, más que nada, feliz año nuevo a todo el panel. Qué gusto estar con ustedes, mis hermanos, mi familia aquí en ESPN de los buenos. Primero, déjame empezar con si pasa, porque esto para mí huele como que Chicharito está soltando algo por ahí para que termine de negociar o para ponerle presión a Mauri y Chivas. Es lo que huele para mí. Pero si es que pasa, si es que Chicharito viene a la Liga Mexicana, a la Liga Mexicana. Va a pasar, hermano, va a pasar. Chicharito ya les dijo que sí a lo que le ofrecieron. Ayer, ayer, en televisión, no nacional, internacional, dijiste que ahora está en el lado de Chivas. Sí. Por eso lo digo. La pelota en la cancha de Chivas. Eso huele como que sabe cómo presionar bien. Por eso lo digo, hermano. Va a pasar porque lo que le ofrecieron le gustó y él ya contestó que sí. Sí, pero me gusta, me gusta tu especulación. Sería una vergüenza de Chivas. No, no, no. ¿Por qué anunciaron un refuerzo hoy y no Chicharito? Si esto se cae... Anunciaron un refuerzo hoy. Por Chivas. Sería por el Guadalajara. Sería por Chivas. Ah, caray. Entonces, ¿no es un poco de presión lo que está metiendo ahí Chicharito? No, hermano. No, es interpretativo. Estoy contestando a lo que acaba de decir el hermano, a lo que acaba de decir Alvarito. Va, se va a dar, pero si se cayera, es por Chivas, no por el Chícharo. Él ya les dijo que sí. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que Chicharito triunfe si llega a Chivas? Le voy a dar un 7 de 1 a 10. Y quisiera ser más alto porque Chicharito Hernández, como dice, no en su pick, pero su prime, en esta región, es un goleador letal. Si está físicamente bien, no me importa si tiene 35 años, 36, 36, lo que ustedes quieran, va a notar goles. Álvaro, tú viste el Galaxy de Los Ángeles en los últimos años. Sí. Relatabas los partidos de ellos. ¿Es un equipo bueno? ¿Fue un equipo bueno para ti? Y él se generaba 18 goles en el 2022. Un equipo malísimo. Y él hizo 18 goles en 2022. De acuerdo. Chicharito era lo más destacable con nadie en el medio campo, con nadie por las bandas para surtirle oportunidades. Y fue lo más destacable de ese equipo. Cuando estaba físicamente bien, en una liga físicamente exigente, Chicharito destacaba. Chicharito respondía. Ahora, con el equipo de Paunovic, lo mejor que tenía en ese primer torneo, lo dinámico que era. Cómo mordía toda la cancha. Cómo tal vez no tenía oportunidades, muchas oportunidades de gol, pero tenía oportunidades de gol. Chicharito Hernández físicamente bien. Puede ser buenas cosas en la liga mexicana. El problema es, no sabemos cómo va a estar físicamente Javier Hernández. Me ha pasado esa lesión de cruzados. Regresé a los cinco meses. Tenía 25 años yo en ese entonces. Es una cosa a los 25 años, otra cosa a los 35 años. Hay que ver cómo responde. Cada futbolista es diferente y le va a tomar tiempo. Si mal no entiendo, Sergio está a siete meses hoy en día. Está en Miami, entrenando. Tengo unos amigos que están entrenando a su lado, que me dicen que se vea físicamente bien. Eso me da buenas sensaciones. Ahora, Fernando Gago es el otro incógnito en este sentido. O sea, yo no sé qué esperar de Fernando Gago. Si va a tener un equipo que propone jugar con una salida o juega directo. Si va a ser intenso. Si quiere jugar con el Guti por el centro. No sabemos. Línea de tres. No sabemos. Porque un buen entrenador y tenemos tres. Y si quiero incluir a Álvaro, tenemos cuatro en este panel. Incluyeme. Vas a poner tu táctica, tu sistema táctico, a base de lo que tienes. No va a ser a fuerza. Entonces, a base de lo que tiene. ¿Va a crecer eso? No lo creo. Yo creo que va a ser algo más como lo que hizo Paunovic. Un poco más juego directo. Un poco más saltando líneas. Un poco más intensos, dinámicos, mordiendo por toda la cancha. Ese estilo porque no tienen un equipo al estilo de Tigres. Porque no tienen un equipo al estilo de la América que cuida el balón tanto. Que tiene ese buen pie. Entonces, a qué ver. Yo le doy un siete porque tengo confianza de lo que yo he visto de Javier Hernández. En mentalidad. Y muchos lo critican, pero es fuerte mentalmente. Y yo lo he visto entrenar. Y sí, creo que esa lesión no es como los viejos tiempos de que te arruina la carrera y te la termina. Sí puede regresar. ¿En qué condición? Bueno, eso va a ser interesante. No estarían las tres primeras fechas. ¿Difieren o concuerdan? Next. Siguiente. Del 0 al 10, ¿cuántas posibilidades hay de que América consiga el bicampeonato? Sí. Ay, ay, ay. Un equipo que haría época. Está siendo época, ¿no? Uno. 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 Buena, Hércules. No, época hizo tigres, hermano. Sí, sí, sí. Época hizo tigres. Uno dijo, no, dos. América quiere ser época. Eso. Y uno. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos bicampeonatos o bicampeones hay en el fútbol mexicano? Tres. De torneos cortos tres y Pumas. Ajá. Las prioridades están en contra. Y de la pobre mentalidad que he escuchado de Santiago Baños ya declarando de que, por favor, ténganos paciencia. Por favor, que este va a ser un torneo. Sí, difiero con eso. Eso difiero, que lo dijo él. Complicado. Vamos a tener muchas complicaciones. Sí. Por favor. Entonces, están diciendo que... No se preocupen por la liga. A ver. Con Quiñones no sería campeón. Con Diego Valdés no sería campeón. Con Henry Martín no sería campeón. Con Leonardo Gabriel Suárez no sería campeón. Con Sendejas no sería campeón. Perdón, pero espérate. Espérate. Perdón, estás hablando del campeón del fútbol mexicano. Champions Cup. Cantidad de goles. Goles en contra. Posesión de valor. Sí, sí, sí. Estilo de juego. Sí, pero... ¿De qué hablas? Trajeron al Chicote y Tigres a Bruneta. ¡Chicote no va a jugar, Sergio! Tigres trajo a Bruneta. Cambia la conversación. No, no cambia ninguna conversación. Cambia al Chicote y Calderón. Lo único que cambia es, Sergio. No. A América le metió presión a Tigres. Y trajeron a Bruneta. Eso es todo. Sí. Es una falta de respeto a lo que hace Hércules Gómez. Así responde un equipo. Uno se me hace muy poco. Un equipo respondió con Bruneta. Sí. No. No, no, pero Chelis, Chelis, ve el calendario. Tienen la liga mexicana. Champions Cup. Leagues Cup. Y luego por ahí, tírale, ¿qué te gusta? Y 10 partidos de visitante tiene América, para que no vengan los antiamericanistas a decir lo del torneo pasado. Ah, porque tuvieron 10 de local, el torneo que ganaron. No. No pares de decir eso, ¿ok? A ver, no. 8. No, no se te olvide. Fíjate nada más. 8 de local. Espérate, 8 de local. El de Cruz Azul, Cruz Azul era local. Ay, Cruz Azul no te juega. Y el del Atlas, nada más. Ahí está. No vengas a malinformar, Hércules Gómez, por favor, ¿eh? ¿Qué ibas a decir, Chelis? El de Atlas, sí es cierto. Eso le dieron el de Atlas. Le dieron el de Atlas. Y si son inconvenientes, todo lo que acaban de decir son inconvenientes, pero no, al campeón no le puedes dar uno si mantiene el mismo equipo. Pues sí. ¿Cómo le vas a dar uno? ¿Qué paso? ¿No? Habrá que ver si los grandes por fin dan el dos de pecho Monterrey, dan el dos de pecho Pachuca, Toluca, Cruz Azul, todos esos que siempre están cacareando a ver si ya dan el dos de pecho para competir en América. ¿Tigres juega lo mismo o no? Ahí está. Sí, sí, pero sí tenía a Bruneta. Eso también consideraron. Sí, pero no me preguntaste si Tigres iba a ser bicampeón. Me preguntaste de la América. No puede ser bicampeón Tigres porque no ganó el torneo pasado. Lo intentó y estaban empatados 11 contra 11 buscando. 12 contra 11 porque Adonai Escobedo Nuevo León no expulsa a Carioca. 11 futbolistas contra 11. Amonesta malavidamente al Ignacio y la Juni, que no se te olvide. El arbitraje estaba cargado contra la América. Y Tigres iba por el bicampeonato. El valor abandona el terreno de juego y hay un manotazo. Ya Adonai Escobedo Nuevo León no podía ser un cínico ahí. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? Mario, ¿qué es más complicado para un equipo que quiere defender su título? ¿Jugar un torneo o tres? ¿Qué es más complicado, por supuesto, que los tres? Es decir, por supuesto. Es decir, necesitas otro plantel, necesitas un fondo físico. El Cunez Escobedo va a preguntarle cuánto es uno más uno. ¿Cuál es tu respuesta de esto? Del cero al diez. ¿Cuántas posibilidades? Diez. Diez. El mismo equipazo. ¿Alguien difiere o concuerda? Diferimos todo. Rafa, ¿cuánto le pones de posibilidades tú a la América? No, un siete. Siete. Dile algo a mi Richard Gere, por favor. Chelys. Siete. Siete. Mario. Mario. Dos. Dos. Sí, es mi baja uno. Dos. Dos. La envidia, porque claro, Mario Carrillo tiene miedo de que este sí sea un América de época. Porque Mario Carrillo pudo haber hecho época, pero se le fue el partido de las manos contra Tigres en aquellas semis. Hizo historia. Hizo historia. Chelys. Hizo historia. Cinco, hermano. Cinco. Ya estamos ahí en un punto medio. Sí, sí, sí. Siguiente. Siguiente. Siguiente, ¿cuántas posibilidades hay, Hércules, de que Cruz Azul consiga liguilla directa? ¿Cuántas posibilidades hay, Hércules, de que Cruz Azul consiga liguilla directa? Ajá, exactamente. No pasa nada, no pasa nada. No se puede. Ahí está la muestra de Anselmi. Veo el equipo. Y aquí tampoco fue juguete de primera división. ¿Qué quedaron? ¿Décimo sexto? ¿El torneo pasado? Sí. Sí, claro. Deja todo eso, Álvaro. Es un buen técnico. ¿Estás de acuerdo con eso? Es un buen técnico. De Anselmi. Décimo sexto quedó Cruz Azul. Con Independiente del baño, pues sí lo hizo bien. Es un equipo que no tiene mucha materia prima. Sí. Dos torneos ganó. Pero ¿cómo? Ganó la Copa. Fueron Libertadores. Es un equipo. No pasa nada. Déjalo por un segundo. Creo que es un upgrade de lo que tenían. No tienen materia. El portero es Gudiño. No, el portero va a ser Kevin Mier. El portero del campeón atlético nacional. Ajá. Ah, perfecto. Perfecto. Ok. Tengo mis dudas sobre Cruz Azul, por lo que ha perdido. Pero le doy un cuatro porque es el fútbol mexicano y avanzan seis. Y de esos seis, yo creo que solamente tres son garantía. O sea, ayer estábamos sacando la alineación de Cruz Azul y estaría jugando Juan Escobar. A ver, el portero sería Kevin Mier. Juan Escobar, lateral de la derecha. Dita y Piovi. Ajá. Por izquierda, Cándido, el brasileño. Medio campo. Huescas por derecha. Ah, Favarelli. ¿Cómo se llama? Se me olvida su nombre. Favarelli. Sí, con Nacho Rivero. Por derecha, Antuna. Lira. O Lira, mejor dicho. Antuna. ¿Rotondi te gusta? Rotondi por izquierda puede ser. Sí. Y Sepúlveda. Sepúlveda o El Toro Fernández. Ojo nada más ahí con esto que dije porque, acuérdense lo de los no formados en México. No pueden rebasar ese límite. O sea, ¿esto solo le alcanza para cuatro? Sin duda. ¿Cuántos partidos llevan juntos esos 11? Yo pienso porque hay equipos que están en mejor posición. Ni uno. ¿Y ven los primeros seis del torneo pasado, Álvaro? Ajá. ¿Ven los primeros seis del torneo pasado? O sea, ¿quién saca de ahí? ¿Tal vez Puebla? Dos clases sociales. El América y los demás. Nada más. Ok. Porque incluso entre América les acabo la cantidad de puntos muy buena a Rayados y a Tigres. Entonces, hay dos clases sociales, o tres, pongamos. América. Álvaro. Tigres Rayados y los demás. Ok. Perfecto. Oye, te quiero hacer una pregunta rápidamente. Sí. Porque le pedí la proyección a algo, pero me dijeron que no sabías mucho del tema de Messi. Seguramente has visto que Messi ya tiene otro socio en Inter Miami. El editor de la revista Time. Sí, lo viste, ¿no? El editor de la revista Time. Sí, ese es. Ah, que le dan el atleta del año. Luis Suárez. Se ganó el Mundial del 2022. Acaba de fichar con el equipo de Inter Miami. Entonces, yo te quiero preguntar a ti. Sí. ¿Inter Miami hoy en día es el mejor equipo de CONCACAF con Luis Suárez? Eh, no. Dependiera si le pitan igual que como en la Leeds Cup. Si le pitan al Inter de Miami como en la Leeds Cup, con todo el arbitraje cargado a su favor. Ay, sí, claro, por supuesto. Te estoy preguntando si un equipo de una línea. Oiga, con tope de salario, es el mejor equipo de CONCACAF. ¿Ves la delantera del equipo de Inter Miami? Ajá. ¿Y cuál es tu pregunta? Es el mejor equipo de CONCACAF. No, el mejor equipo de CONCACAF es el América. Sí, es el mejor equipo de CONCACAF. El mejor equipo de CONCACAF es el América. Ah. El América. ¿Por qué no ganó el Leeds Cup? El Leeds Cup, incluso, se ganaron fuera de ritmo. Se ganaron fuera de ritmo. Pero cuando quisieron, les clavaron cuatro goles. Fuera de ritmo. Ahora, nada más. Entonces, el América es bueno por estar en ritmo. El Cruz Azul del Tuca le apedrió el rancho al Inter de Miami. El Cruz Azul del Tuca le apedrió el rancho al Inter de Miami. Se lo apedrió. Se lo apedrió. Fallaron ellos en no meterlo. Pero después le dan una faltita, un tiro libre que no era. Perdón. Sí, pero ese ya no es el equipo de Inter Miami. Un defensa rematando a portería. Ese ya no es el equipo de Inter Miami. Un defensa rematando a portería. Ahora tiene a Luis Suárez. Tiene a Jordi Alba. Busquets. Jugadores que marcaban a 15 metros. Tiene un portero seleccionado de Estados Unidos. Ah, perdóname. Sigue firmando jugadores de Argentina. Bueno. O sea, es un equipo de tope de salario. Ajá. Y sigue renovándolo. Ah, perdóname, perdóname. Solamente dices que si está rico, la América va a ganar. Suárez, ¿va a ser la gran diferencia? Más de 20 goles en Brasil el torneo pasado. Ok, ¿por qué no va a Europa mejor? ¿Por qué no sigue en Europa? Ah, ya solo le alcanza para el nivel de Inter de Miami. ¿Por qué quiere estar en Miami? Ah. Ah.